Aquí en el horario de la victoria nacional, por primera vez vamos a ser un cochinero perro. Estoy en la casa del mundo, aquí cerró la espera a turno, aquí de todo hay consumo, la mayoría somos nocturnos. Ellos quedaron arriba, lo suyo cada quien lo cuida. No me acompleja estar bien dado, si se acaba yo metiéndome a ferro, lo cotino que en que no. Gracias a ustedes perro, la neta los quiero un chingo wey, sin ustedes no sería posible mi regreso y la verdad que estamos bien firmes, vamos a echarle un chingo de ganas y todo va por ustedes, pero muchas gracias.